...y sacaban, sacaban fuentes... ...y te daban... ...y te vendiéndolo ya... ...¿por qué? porque acá ya hay mejor allá... ...¿por qué? porque acá ya hay mejor allá... ...mira tú esa de limón... ...esa de mi papá acá... ...esa de mi papá acá... ...esa roca 500... ...mira el diálogo... ...y yo me fui... ...y yo me fui... ...mira, y en la barca... ...la barca ya se monta la barca... ...y yo me fui... ...y yo voy a ligar a la barca a la barca... ...y yo voy a ligar a la barca ahí... ...y yo me voy a ligar a la barca así... ...y yo me miro porque... ...aprovecé a la barca y... ...porque aquí no... ...dáñese la boca... ...pero mejor con favor... ...no va, me dedico un chivo... ...el chivo vien... ¿Cómo se la gallina pierda? Ahí se le paga usted lo dice. Así es, ahí va a ver. Bien.